Polo Polo se fue contra los petristas por celebrar el crecimiento económico de 2023. Debería darles pena. El representante en la Cámara tildó de ignorantes a quienes aplauden los resultados en materia económica presentados por el DANE. El jueves 15 de febrero de 2024, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE informó que Colombia registró un crecimiento económico en 2023. De acuerdo con la entidad del gobierno, la economía colombiana cerró ese año con un crecimiento del PIB del 0,6%, la mitad del 1,2% pronosticado por organismos internacionales y otras entidades financieras. Lo anterior fue motivo de celebración para varios sectores económicos los cuales aseguraron que el país se salvó de la recesión económica. Sin embargo, otros criticaron que el aumento estuvo por debajo de las expectativas de los expertos como el Banco de la República que esperaba un crecimiento del 1% mientras que el FMI esperaba el 1,4%. Pero la noticia del crecimiento de la economía colombiana también fue motivo de rechazo por parte de algunos dirigentes políticos quienes arremitieron contra el gobierno. Uno de los que se fue de frente contra los petristas fue el representante de la Cámara Miguel Polo Polo, mencionando que no hay nada que celebrar y que Gustavo Petro acabó con la economía del país. ¿En serio los petristas son tan ignorantes de aplaudirle a Petro que la economía de Colombia en 2023 haya crecido un 0,6%? ¿En serio? ¿O sea que no creció ni a 1%? Cuando un país en desarrollo es para que esté creciendo por lo menos en el 3% anual. Sin cortar, que la inflación está en más 9,28%. La producción bajó en menos 4,9%. Las ventas de vivienda bajó en un menos 44,9%. Ventas de comercio bajó en menos 6,5% y las exportaciones en menos 12,9%. Debería darles pena, dijo el congresista en su cuenta de X. Agregó, Petro destruyó la economía del país y si la economía no crece, menos gente sale de la pobreza. Y es que la cifra registrada por el DANE está lejos del 7,3% de crecimiento registrado en 2022. A respecto, explicó la directora de la entidad Piera Urdinola, la tasa de crecimiento más amplia que tuvimos la tuvimos en enero y luego tuvimos un negativo cinco meses del año y muy cerca a cero de diciembre y julio.